La determinación fue de un servidor y del colegiado en no llevar a cabo este congreso porque estos compañeros son parte del sindicato de nosotros, no más que hoy no quieren reconocer la estructura y se nombran como un frente para defender sus derechos. Entonces esta situación es una situación de que vuelvo a repetir, son compañeros que ya tienen muchos años, que venían del CENTE, que fueron comisionados en el CENTE y hoy nos descalifican a nosotros que somos charros y que estamos llevando prácticas en violentar los estatutos y el sindicato. ¿Cómo consiguieron la toma de nota? La toma de nota la tenemos nosotros, ellos son parte de estructura que la toma, el reconocimiento se lo damos nosotros como colegiado nacional, nosotros somos los que tenemos la nota, son activos y son compañeros en cada sector, pero no tienen la facultad. Quiero mencionar y aclarar que en el sector INBA y en el sector INAH, de estas secciones no son la mayoría de los trabajadores, son grupos de compañeros que toman acuerdos, pero también no están consensados ni están apoyando a todos ellos. Hoy lo que están planteando es fracturar, porque hay intereses de la autoridad en dividir y no más lo que les acabo de comentar, este sindicato es el mayoritario, obviamente que la autoridad quiere que este sindicato vaya ya perdiendo fuerza para poder intermitir. ¿Quién está detrás de ellos? Nosotros planteamos en el caso particular, en el INAH, hay autoridades en el INAH por parte del antropólogo Diego Prieto, en el caso de la Secretaría de Cultura, pues puede estar hasta la propia Secretaría de Cultura, no sabemos quién estén apoyando a estos grupos compañeros que han estado atrás de las propias autoridades. Lo que nos queda claro, que hay interés de la autoridad en que este sindicato mayoritario quede fracturado o quede en una situación de división. Está delicioso.